El asma. ¿Qué es? El asma es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que es para siempre. Es una enfermedad de los pulmones que inflama y estrecha las vías respiratorias, es decir, los bronquios. Las vías respiratorias son tubos que conducen el aire que entra y sale de los pulmones. En las personas que sufren de asma, las vías respiratorias están inflamadas, hinchadas. Esto hace que sean muy sensibles y tiendan a reaccionar fuertemente a los a la inhalación de ciertas sustancias. Esto significa que ante diferentes estímulos como el frío, el ejercicio o ciertas sustancias que producen alergia, denominadas alérgenos, los bronquios se inflaman y disminuye su diámetro, cerrándose de forma reversible. ¿A quién afecta el asma? Se estima que el asma afecta alrededor del 5% de la población mundial, cerca de 300 millones de personas. Aunque en el caso de los niños el asma es todavía más frecuente, con unas cifras mayores al 10%. El asma es responsable de unas 250.000 muertes anuales, sobre todo en regiones de peor nivel sanitario. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente que se inicie en la infancia, etapa en la que suele estar relacionada con un componente alérgico. Otros factores que influyen en el desarrollo del asma infantil son los antecedentes de asma y tabaquismo en los padres, especialmente en la madre. Las causas del asma. Cuando hablamos de causas del asma, es necesario distinguir entre dos causas. Los factores etiológicos y los factores desencadenantes, que aunque no producen la enfermedad, pueden desencadenar una crisis en una persona que previamente padecía de asma. Los factores etiológicos, como bien he dicho antes, son una de las causas y se componen de dos tipos. Los componentes genéticos, es decir, que muchos pacientes han tenido familiares antecesores que han tenido asma. Y la exposición a neumoalérgenos, que son sustancias que pueden producir alergia. En concreto, síntomas respiratorios. Las más importantes son los sacados del polvo, pólenes de plantas, como las gramíneas, el olivo, el platanero, etc. Y animales domésticos, pelo y escamas de su piel, como el del perro, gato o hámster. Hongos microscópicos, domésticos o no, crecen en lugares húmedos. Y factores ambientales y laborales, como el tabaco, el polvo de la madera, metales, etc. Y los otros factores son los desencadenantes, que lo más importantes son los relacionados con el clima, como el frío, la humedad, la nieve, etc. El ejercicio físico intenso, los ambientes contaminados, especialmente por el humo, del tabaco, las infecciones respiratorias y algunos fármacos, como la aspirina y derivados, también son otras causas del asma. Los síntomas. Cuando las vías respiratorias reaccionan, los músculos que las rodean se contraen. Esto las estrecha y hace que llegue menos aire a los pulmones. La hinchazón también puede empeorar y estrechar las vías respiratorias aún más. Además, las células de las vías respiratorias pueden producir más mucosidad de lo habitual. La mucosidad es un líquido pegajoso y espeso que puede estrechar más todavía las vías respiratorias. El frío, el ejercicio o ciertos alérgenos pueden provocar la falta de aire, tos y opresión en el pecho. Los síntomas del asma varían de unas personas a otras, tanto en el tipo como en su gravedad y frecuencia de aparición. Los síntomas asmáticos más frecuentes son la tos, que en general es irritativa, con pocas flemas y en ocasiones absolutamente seca. Suele aparecer sobre todo por la noche y con el esfuerzo físico. Dificultad para respirar, generalmente al hacer ejercicio, aunque en algunos casos más graves puede aparecer al hablar o incluso en el reposo. Sibilancias. Estas son silbidos en el pecho que se escuchan con el fonendoscopio al explorar al paciente y que son producidos por el paso del aire a través de las vías aéreas más estrechas. También puede producir sensación de obresión en el pecho, mucosidad espesa que cuesta expulsar y síntomas nasales como picor, estornudos, taponamientos, etc. Tratamiento. El asma no tiene cura. Aunque el afectado se sienta bien, sigue teniendo la enfermedad y podría empeorar en cualquier momento. Sin embargo, debido a las condiciones y tratamientos que tenemos en la actualidad, la mayoría de las personas con asma puede controlar la enfermedad. Es posible que tenga pocos síntomas o que no los tenga. Pueden vivir una vida normal, activa y dormir toda la noche sin interrupciones causadas por el asma. Hay varios tratamientos médicos del asma. Los dos grandes grupos son los antiinflamatorios y los broncodilatadores. Los antiinflamatorios, los más utilizados son los corticoides, que disminuyen la inflamación de los bronquios. Broncodilatadores. Se utilizan salbutamol, terbutalina, salmeterol y formetorol. También se utilizan anticolinérgicos y su función consiste en aumentar el diámetro del bronquio. Se administran de forma inhalada mediante spray, ya que así llega mayor cantidad de fármaco al pulmón, con menos efectos secundarios para el organismo. Inmunoterapia. Se emplea únicamente con los pacientes sensibles a una alergia, en los que no se ha conseguido una respuesta adecuada del asma. Se administra en el hospital por personal especializado. Antihistamínicos. No controlan el asma, pero sí son útiles para disminuir los síntomas alérgicos, como el picor de la nariz, estornudos, enrojecimiento de ojos, etc. Y por último, antagonistas de los receptores leucotrienos. Actúan también como antiinflamatorios de la vía respiratoria, inhibiendo la formación del leucotrieno. Son útiles en el asma por ejercicio y aquellos sensibilizados a la espirina.